Porque el Señor dijo que es un camino muy peligroso el poner los ojos en los bienes materiales. Porque de qué le sirve al hombre ganarse el mundo y luego perder su alma. Miren los que van a los estadios, miren los que reciben muchos aplausos. De qué sirve ser conocido y perder su salvación. Ahora, qué bueno que es ser bien conocido aquí abajo, pero bien conocido allá arriba. A Pablo muchos lo querían, pero Pablo no se fiaba de todos. ¿Por qué? Porque Pablo siempre ha cuidado de su salvación. Porque dice, no sea que yo siendo heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Y el mismo escribió, todo es lícito, pero no todo conviene. Todo es lícito, pero yo no me dejaré dominar de ninguna cosa. El vientre para la vianda y la vianda para el vientre, pero tanto el uno como el otro destruirá a Dios. Así que yo me tengo que cuidar. No sea cosa que yo sea eliminado, habiendo sido heraldo para otros, o sea, anunciador del evangelio. Ahora, él me salvó a mí, me trajo el evangelio y se condenó, se perdió. Por supuesto. Y usted dice, no puede ser, pastor. Un hombre que predicó a 100 mil personas, 10 millones de personas, 100 millones de personas. ¿Cómo se va a perder? Decirle a que está a tu lado. ¿Y dónde está Judas? Comió, vivió, caminó con el maestro. El maestro lo encomendó a ir con otro y salvó a unos y echó fuera demonios y sanó a otros. Y él en el infierno. Estamos aquí en Gálatas, ¿verdad? ¿Hola? Gálatas, capítulo 5. ¿Qué dice Gálatas 5? El verso 4. De Cristo desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe. Por gracia soy salvo por medio de la fe. Ahora, escuche esto, iglesia. Ahí le tenemos que añadir otra cosita más. ¿Cuál es? Vamos a ponerlo aquí en rojo. Si no tenemos al Espíritu, todo el conocimiento cae. La letra mata, pero el Espíritu vivifica. Dice Romanos, capítulo 8. La letra mata, pero el Espíritu vivifica. Pues nosotros, por el Espíritu Santo, aguardamos por la fe. O sea, el Espíritu Santo no le da la fe a usted. El Espíritu no le da la fe. La fe viene por oír la palabra. ¿Está escuchando? ¿Está escuchando? Hay mucha gente que tiene la palabra. Y predica. Y el apóstol Pablo vino y le dijo, ¿Recibisteis el Espíritu cuando creísteis? Ni siquiera oímos que había Espíritu Santo. ¿Y qué predican? ¿A Cristo? ¿Y en qué creyeron? En el bautismo de Juan. ¿En qué fuiste bautizado? En el bautismo de Juan. Tienen que ser bautizados en el bautismo del Espíritu. Decirle que está a tu lado. Aclarando, dijo el lechero. Le echaba agua a la leche. No es solo creer, nada más. Hay que entender el Evangelio. Ahora, es para los buscadores de tesoros. ¿Usted cree? ¿Usted se bautiza? Usted se congrega. Y usted empieza a ser adoctrinado. Y usted empieza a ser colocado como el ferrocarril sobre los rieles. Mire el fabricante del ferrocarril. Dice, pero qué tremenda máquina. Puro acero, 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 hierro y acero por donde lo vea. Dice, ¿y esto funciona? Sí, dice, pero le falta algo. ¿Cuál? Dice, vamos a hacerle la calle para él. Y dice, hay que subir esta mole arriba de los rieles. Dice, porque si le haces andar acá, se entierra. No anda. Tremenda mole necesita los rieles. Su fe necesita dos cosas. La palabra y al espíritu. Un riel por un lado, otro riel por otro. Y entonces el ferrocarril, ¿qué hace? Se va, chucu, 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 pero se va. Cárguenle lo que sea, pero él se va. Sáquenle los rieles y no anda. ¿Está escuchando? Entonces cuando vienes a la iglesia, te adoctrinas. La palabra te da doctrina. Te da conocimiento correcto. Pero la palabra te lleva a recibir al espíritu. Porque te da entendimiento. Porque Dios lo dijo. Sin el espíritu, ustedes no pueden hacer nada. Le dijo a los apóstoles, quédense en Jerusalén hasta que reciban al espíritu. Sin el espíritu no salgan a ningún lado. Porque el espíritu santo, si ustedes hablan, no va a pasar nada. Pero el espíritu santo va atrás de sus palabras, va a respaldar. Y van a pasar cosas. Maravilloso. Maravilloso. Por eso dice, pues, en el verso 5, Gálatas 5, 5. Pues nosotros, por el espíritu, aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús, cuando estamos en Cristo, la circuncisión no vale. Y la incircuncisión no vale. Sino la fe que obra. Ahora, a la fe, para que obre, hay que agregarle algo más. ¿Qué es lo que necesita? Si no hay amor, no está Dios. Porque la palabra y el espíritu son de Dios. La palabra y el espíritu tiene que haber amor en el creyente. Si usted es una persona que conoce a Dios, pero los golpes de la vida le han endurecido el corazón. Usted tiene que ponerse en remojo y pedirle a Dios que le dé de su amor. Porque el que no tiene amor, no ha visto a Dios. El que no tiene amor, no conoce a Dios. Porque Dios es amor. Y si el espíritu santo está en usted, lo primero, 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 primero que aparece en usted es amor. Primero amor a Dios y después usted abraza a todo el mundo. ¿Por qué? Porque usted ama a todo el mundo. ¿Por qué? Porque Dios ama a todo el mundo. Y el espíritu de Dios le hace sentir a usted lo que siente Dios. Y si usted quiere andar por sus sentidos, ya apagó al espíritu. Y la Biblia dice, no contristeis al espíritu santo. Primera de San Luisense, capítulo 5. No contristeis al espíritu santo con el cual habéis sido sellados. Y una vez que hemos sido sellados con el espíritu santo para el día de la redención, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida del Señor. Así que nosotros tenemos todas estas maravillas que han sido dadas a nosotros. Los patriarcas no pusieron traerlo. Los patriarcas fueron hasta Abraham, Isaac y Jacob. Y luego nació la nación de Israel. La nación de Israel anduvo chueca. Porque al entrar en Egipto, la nación de Israel, los hijos de Jacob, se multiplicaron 430 años. Llegaron a ser casi 2 millones de personas en 430 años. Pero resulta que ellos solamente sabían que un día se iba a manifestar Dios, el Dios de Abraham. Pero nada más. No tenían la palabra. No conocían a Dios. Cuando los llevó al monte de Sinaí, Dios tuvo que actuar de una manera impresionante, que hasta Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Y entonces ellos dijeron, el Dios de Abraham es un Dios vivo. Es un Dios que habla. Y Moisés dijo, ahora vosotros sabéis que Dios habla a los hombres y el hombre queda vivo, no muere. Pero ellos dijeron, Moisés, habla tú con Dios y luego tú habla con nosotros porque moriremos. Y que dijo Dios a Moisés, ¿quién diera que tuvieran tal temor y me tuvieran tal reverencia? Para que yo no me aparte de ellos. Porque Dios es santo. ¿Cómo usted puede entender a un Dios santo y no caer en la ridiculez de la carne de criticarlo a Dios? ¡Ay, cuidado, cuidado! ¿Qué tan santo sos que no andás con nosotros? Tenga cuidado con su mente. Pero ponga un niño bien inocente. Otro niño inocente. Otro niño inocente. Y otro niño inocente. Y juegan. Y están jugando con una manguera y se rían. Y disfrutan. No hay una pizca de maldad en ellos. Son inocentes. Comparten todo. Comen. Se mojan. Comen pan mojado igual. Y hacen cosas tan increíblemente inocentes que uno se goza con ellos riendo. Entonces, de la inocencia que tienen. ¿Está escuchando? Ahora trae a un niño de la misma edad. Pero que perdió su inocencia. Porque vive en una casa donde hay golpes. Donde hay gritos. Donde hay maldad. Donde hay mala palabra. Y donde el niño siempre le quita a todos los demás. Y póngalo entre los niños. Cuando manifiesta su maldad, los otros niños se retraen. Y no quieren estar con él. Porque la maldad en sí es un espíritu que no es de Dios. Cuando una persona ama al pecado, es un espíritu que controla su cuerpo, su alma y su espíritu. Y adentro de esa persona, hay algo que no es de Dios. Y Dios aborrece a las personas que han dejado entrar adentro de sus almas, adentro de sus mentes, adentro de su espíritu, otro espíritu que no es de Dios. Y ese espíritu hace que la persona hecha a imagen y semejanza de Dios, haga cosas contrario al amor y a la bondad y a la voluntad de Dios. Por tanto, Dios planta plantita, a esta persona se las arranca, o se las machaca, o se las quema, o se las pisotea. Y siempre el pecado viene para destruir al prójimo. Porque el prójimo está hecho imagen y semejanza de Dios. Y lo que más le duele a Dios, es lo que Satanás ha logrado hacer con el ser humano. Engañarlo, hacerle creer que Dios no existe, y tomarlo como un instrumento del diablo, para destruir a la creación de Dios. Por eso Dios aborrece al pecado, pero ama al pecador que está cautivo por el pecado. Y entonces, viendo Dios, que no había nadie quien pudiera ayudar, trajo en su justicia la gracia. La gracia. Y puso la redención en Cristo y la fe en Cristo, para que podamos alcanzar. Y ser justificados, lavados, redimidos, transformados en hijos de Dios, y herederos. Ahora, nos da conocimiento, cuando venimos a la iglesia, la doctrina, nos enseña a pelear por la fe que una vez nos ha sido dada. Eso dice San Judas. Pelear, combatir ardientemente por la fe que una vez nos ha sido dada. ¿Para qué? Porque si nosotros caemos de la gracia, perdemos la fe. Y empezamos a mezclar con un montón de doctrinas y cosas erróneas. Fíjense en Galatas capítulo 1. Versículo 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para que siguieras un evangelio diferente. ¿Un evangelio diferente? No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Cómo es eso de pervertir el evangelio? Fíjense aquí si el pastor Bayar empezara a... Y todos ustedes están... Y viene alguien y entra y todo el mundo danzando, y todo el mundo saltando. Y con la música... Como dice la Escritura, ¿no dirá que están locos? ¿Hola? Se pervierte el evangelio, porque alguien viene y dice... ¡Ay! Ustedes son, parece unos sepulcros, todos quietos, aleluya, aleluya. ¡Ay hermano, Cristo es vida! ¡Vamos hermano, vamos! Y le empieza a meter pachanga en la iglesia. ¿Y qué dice la Escritura? No es que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Qué es pervertir el evangelio? ¿Dañarlo? ¿Ensuciar el evangelio? ¿Hacer una cosa que Dios no mandó a hacer? ¿Qué es un invento de hombres? ¿Pero que vienen y lo meten en la iglesia? ¿Y dicen que Dios quiere eso? ¿Y se echa a perder? Más si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sean a tema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sean a tema. Este es un asunto que yo tengo discutiendo ya hace unos días, con que, ¿por qué en la iglesia no hay reunión de jóvenes? ¿Por qué acá en Filadelfia no hay reunión de jóvenes? Y yo le levanto la Biblia y le digo, ¿por qué no existe en la Biblia la reunión de jóvenes? Pero para todas las iglesias, ¿qué tiene que ver eso con la Biblia? Los padres traigan a los jóvenes a la iglesia. Y cuando tengamos 60, 80 familias, y por cada familia hagamos 3 jóvenes, tengamos 180 jóvenes en la iglesia, a los jóvenes les vamos a hablar el evangelio, pero en un lenguaje que no es el mismo para los adultos. Entonces le vamos a hacer comprender en otro lenguaje, pero no le vamos a salir de la Escritura. Entonces si nos apartamos con los jóvenes, pero no es reunión de jóvenes como lo que nosotros tenemos entendido. Yo conozco iglesias, y lo digo con propiedad porque yo pertenecía a ella, de las asambleas de Dios, que llevan a los jóvenes a comer pizza al centro. Entonces lo sacamos del mundo y luego lo mandamos al mundo. Pero la juventud quiere ese tipo de distracción. Entonces si nosotros cedemos a esa demanda, los estamos llevando a una posición que empiezan a rayar en la carne, y ya no pueden concentrarse en el Espíritu. Entonces, ¿qué difícil es a un joven ser lleno del Espíritu Santo? ¿Por qué? Porque anda en los sentidos. Y la Biblia habla que no debemos dar lugar a los sentidos. Dino al Espíritu. Jóvenes llenos del Espíritu para poder vencer al maligno. Jóvenes, vosotros sois fuertes porque habéis vencido al maligno por el Espíritu que mora en vosotros, dice Juan. Ahora, ¿cómo los jóvenes pueden tener al Espíritu? Si se les permite andar de novio. Yo les digo a los jóvenes, ¿se van a casar con 17 años? No, pastor. Bueno, si no se van a casar con 17 años, ¿para qué tiene novio? ¿Para qué tiene novia? Entonces queda el franileo de la carne, la lujuria de la carne, los sentidos de la carne, y pasan 3, 4 años y nunca son bautizados en el Espíritu Santo y se les pasa algo, se mueren, o tienen un accidente, o viene Cristo y los agarran la carne y ahí se quedan. ¿Están entendiendo? Entonces, que cada padre, cada madre, traiga a los jóvenes a la iglesia. Cuando los jóvenes vienen a la iglesia, porque los padres deben ejercer potestad sobre los hijos, ¿sí? Y cuando las familias se enraícen en el Evangelio, cuando las familias estén firmes en el Evangelio, y cuando veamos un montón de jóvenes, entonces sí nos apartamos. A ver, ¿qué les parece a los jóvenes si tenemos un culto para los jóvenes? Pero no reunión de jóvenes al estilo que venimos aprendiendo, que es lo tradicional de las iglesias. Y vamos a hacer campamentos de jóvenes, los llevamos a la playa a los jóvenes. Piscina para los jóvenes. Fútbol para los jóvenes. Entonces le decimos, jóvenes, vayan al mundo tranquilo, vayan a los carnavales, vayan a la terma, vayan a todo. Entonces, ¿dónde está la santidad? ¿Dónde está un compromiso? ¿Dónde está un llevarlos a amar la Escritura? ¿Dónde está un llevarlos a amar la Escritura al punto que ellos amen a Dios y al punto de querer ser misioneros, misioneras, siervos y siervas? Si en la iglesia solamente le hablamos de diversión. ¿Qué tiempo van a tener para el temor, para profundizar en la santidad y en ver que las energías y la juventud que tienen sirvan a Cristo y ríndanse a Cristo? ¿Cómo? Si solamente queremos hablarle a los jovencitos que, ¿qué es lo que te gusta, qué es lo que no te gusta, qué es lo que esto, qué es lo que yo? Y adentro de sus corazones se matan a la risa. ¿Sí o no? Yo cuando conocí a Janina, yo veía en la iglesia donde Janina estaba. Y eran todas minifaldas las compañeras que tenía. 10, 20 gurisas, todas menores de 30 años, pues todas minifaldas. Llego a la flauta, caramba, con esa iglesia. Y está en la foto ahí en el internet, ¿verdad? Todas minifaldas. Y vamos a comer pizza, y vamos a... Y no sé si tomarían alguna sidra, como un champancito. Total, entre todas vendría bien. Y entre la sidra poníamos un spray, por ejemplo, por ahí. Y éramos todas amigas, salimos todas de la iglesia. 10, 15 gurisotas, todas grandes, todas universitarias. ¿Y qué tiempo hay para el Evangelio? ¿Qué tiempo hay para Cristo? ¿Qué tiempo hay para ser misionero o misionera? ¿Qué tiempo hay? ¿Saben que, por ejemplo, Ana Zilander? Ana Zilander se vino aquí desde Finlandia con 18 años. Estuvo 20 años en la Argentina. Sí, yo creo que se vino en el año 1919. ¿Saben lo que una joven de 18 años, en el año 1919, venirse a la Argentina, abandonó padre y madre, y nunca más los volvió a ver? Y era muy elegante y muy hermosa. Una delgadita, flaquita, blanquita, de ojitos verdes y pelos amarillos como el sol. ¿Saben qué? Cuando se casó, ya ella tenía casi 60 años. Nunca tuvo hijos ni hija. Todo lo rindió por amor a Cristo. Se entregó por amor a Cristo. Y cuando se casó, no se casó con un churro, de ojos verdes, de ojos celestes. Se casó con un petizo, negrito, negrito como un carbón. Y gordito, bien gordito, bien gordito, Víctor Nievas. Y ella estaba predicando junto a los hermanos del Ejército de Salvación en una plaza en Buenos Aires. Y Víctor Nievas andaba cantando rumba en los bares, en las watts. Y una vez andaba con los amigos y escuchó la voz de ella cantando un corito en la plaza en Buenos Aires. Y los hermanos, los amigos de él, cuando lo escucharon, que él se quedó, dice, che, Víctor, vámonos, déjate a jorobar. Eso son los aleluyas. Pero yo estoy encantado con la voz de esa mujer. Vayan, vayan ustedes que yo la voy a escuchar. Se quedó. Aceptó a Cristo. Se fue a la iglesia. Cuando él le contó a ella que él cantaba, ella le dijo, si le entregas tu vida a Cristo, lo que Dios nos hará contigo, Víctor. Y ella ya era una mujer de cincuenta y pico de años y él tenía veinticinco. Se enamoraron. Se casaron. Les tomaron el pelo abiertamente porque le decían que estaban locos. ¿Cómo vas a casarte con una mujer de cincuenta y dos años y vos apenas veinticinco? Ella tiene veintisiete años mayor que vos. Se vinieron para el Uruguay en plena guerra mundial. A tal punto que no los dejaron entrar con sus camas de hierro. Las camas eran de hierro antes. Porque la Argentina estaba recolectando hierro porque vendía hierro para las balas y las bombas de los cañones. Y vinieron al Uruguay con lo que tenían puesto y unos baúles de ropa. Y ahí empezaron. Desde Finlandia le mandaron ayuda y abrieron dieciocho iglesias en la República Oriental del Uruguay. La Iglesia Asamblea de Dios Misión Finlandesa. Yo pude conocer personalmente a... A ver si me acuerdo. ¿Te acuerdas el nombre del misionero? Alty Vilhanen. Él se fue a morir a Finlandia ya con setenta y cinco años de edad hace diez años. No. Quince años. Hace quince años. Se fue con setenta y cinco años a morir. Vino al Uruguay con dieciocho años. No hablaba español. Aprendió a hablar español por medio de Ana Isilander y Víctor Nieva. Y así fueron trayendo misioneros, 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 misioneros. Y abriendo iglesias con las carpas. Yo tuve el gusto y el honor de sacar una de esas carpas que estaban guardadas en un galpón. Cuando Víctor Nieva ya había muerto y habían pasado como cinco años y la iglesia se apagó, se desvió, la gente se fue. Habían solamente tres iglesias en un lugar, tres personas en un lugar, cinco personas en otro lugar, ocho personas en otro lugar. Y tenían una reunión de oración de media hora por semana. Un lugar un martes, un lugar un jueves, un lugar un domingo. Y eso era todo lo que había en la iglesia evangélica Misión Salem del Uruguay. Abierta en el año 1939. Cuando yo saqué esa carpa, mi Padre Celestial es testigo. Corrían mis lágrimas. Porque yo me había enterado por el pastor Ariel Franke de quién eran esas carpas y toda la historia de ellos. Cuando yo fui al galpón y vi todo eso. Y le dije, ¿podríamos tener la oportunidad de desenvolver esta lona? Parar estos mástiles, sacar esos bancos y abrir esos baúles, clavar las estacas, estirar las cuerdas, levantar las lonas y tener culto. Y él me dice, ¿serías capaz? Las campañas que hicimos, solo Dios lo sabe. Las gentes que ganamos, solo Dios lo sabe. Solo Dios lo sabe que pude continuar con la obra de ese varón. Pero Galata capítulo 3, ¿qué dice? Galata capítulo 5 dice, De Cristo desligasteis, de la gracia habéis caído. Galata capítulo 1 dice, Es que hay quienes os perturban, no es que hay otro evangelio, es una sola cosa el evangelio. Y siempre va a ser así. Pero Galata capítulo 3 dice, ¡Oh, Galatas insensatos! ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, antes cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? ¿Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano? Aquel, pues, que os suministra, que os da, que os regala el Espíritu, el Espíritu Santo, y hace maravilla entre vosotros, ¿lo hace por las obras o por el oír con fe? Por fe, por fe, ¿está escuchando? La fe, guarde esto en su corazón, amados. Así que tenemos la justicia, la fe, la gracia, la redención, y luego tenemos el Espíritu y luego tenemos el amor. Una cosa trae la otra porque trae a sí mismo dentro de ella. Todo eso venía en ese paquete llamado el Evangelio de la salvación. Qué hermoso es el Evangelio, ¿no? Nos hace sabios y sencillos. Y siendo tan sencillos, tenemos algo increíblemente poderoso dentro nuestro que no nos desestabilizan las circunstancias. Las cosas difíciles que vemos y vivimos nos mantienen firmes, porque estamos cimentados en la roca que es Cristo. Entonces nuestro interior es como una enorme columna con semejante, pero con semejante cimiento, que está cubierto por el pasto y no se ve el cimiento. Y dice, pero semejante tornado de viento, mira, volteó todos los árboles. Y esa columna quedó allí, pero que tiene abajo, que no se ve. Que tiene adentro tu alma, que no se ve. Pero que se manifiesta entre vientos y tempestades. Hay un corito muy hermoso. En las olas inmensas de embravecido mar que asaltan de mi alma la pobre embarcación de rodillas a Cristo clamé y el huracán. El desecho fue al instante a la voz de Dios. Es Cristo la roca, el ancla de mi fe. Los males, lamentos y halles de temor terminarán por siempre con mi supremo Rey. Es Jesucristo mi refugio. Me guarda de peligro, de prueba, de dolor. Él manda que los vientos no agiten tempestad. Los mares se detienen, la ola reposó. Y en Cristo fijo el ancla, confiando más. Es Cristo la roca, el ancla de mi fe. Los males, lamentos y halles de temor terminarán por siempre con mi supremo Rey. Es Jesucristo mi refugio. Mi dulce Salvador, sí, mi hermoso amigo y Dios. Que libra de tristezas y aleja amarga hiel. Por fe yo iré al cielo, mansión del ser de amor. La fuente inagotable de dicha y bien. Es Cristo la roca, el ancla de mi fe. Los males, lamentos y halles de temor terminarán por siempre con mi supremo Rey. Es Jesucristo mi refugio. ¿Puedes decir amén? ¡Oh, gálatas insensatos! ¿Quién nos fascinó para no obedecer a la verdad? ¿Se corre peligro o no? ¿Cuándo se corre peligro, amados? Cuando no tenemos doctrina. Cuando no tenemos la palabra. Los patriarcas hicieron su tarea. Pero no trajeron salvación. Moisés le dio la ley.